saludos a mi gente buena como están espero que se encuentren muy pero que muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal y hoy estamos comenzando acá por el parque de la fraternidad este parque lo hemos visto y hemos documentado en muchos vídeos anteriormente pero hoy quiero mostrarles cómo se encuentran las calles de la habana cuba fue de navidad cerca del fin de año que están haciendo las personas y bueno cómo va a ser todo esto de las celebraciones no aquí de los cubanos les puedo contar sé que como pueden ver ahora las personas van saliendo de su trabajo tratando de ir a la casa el transporte está un poco complicado bueno más complicado ahora dicen que se va a poner un nuevo a una nueva tarifa a la gasolina o que es todo lo que es el combustible para moverse y eso puede dificultar aún más el transporte bueno vamos a darle un poquitico miren todo esto aquí está acá no pueden ver ahí está el palacio central de computación ahí los muchachos van a jugar videojuegos hay unas máquinas grandes no entonces esas máquinas ellos pagan no sé un precio no sé si están asociados a algo y pueden jugar ahí distintos juegos los que le gusten el tipo de juego que a ellos le gustan están bastante digamos que sofisticados no para los vídeos de los juegos de arcade que hay aquí en cuba señores cada vez que he dado por esta zona un poco complicada un poco difícil porque la gente empiezan a mirar un poco raro miren todo esto es el parque de la fraternidad este lado de acá y el otro lado que está allá que se las voy a mostrar todo esto que está acá y como pueden ver esta zona confluye en muchas personas porque aquí es donde se coge el transporte para distintos lugares no distintas partes de la habana entonces pueden ver que hay muchas personas intentando coger el transporte voy a mostrarle la otra parte del parque la fraternidad y ahí voy a cruzar y vamos a ir adentrando miren aquí pueden coger lo que son los carros para santiago las vegas todo lo que es bollero santiago aquí lo pueden coger las personas que quieran ir para esa zona esos carros te llevan hasta hasta por el aeropuerto y todo eso un precio más módico que si alquilas un taxi si eres extranjero pero bueno si eres extranjero y te vas tienes que coger maleta y por supuesto que tiene que alquilar un transporte para aquí solo no pero bueno les puedo contar que los boteros o los almendrones como lo conocen aquí en cuba el costo en estos momentos por tramo está haciendo de 100 pesos cubano y así va subiendo 100 200 250 hasta 300 pesos que puede costar ir a algún lugar mira esta es la otra parte del parque la fraternidad que está acá miren allá hay una ceiba esa ceiba que está por allá no sé si la ven ahí hay una ceiba la ceiba es un árbol que se encuentra en muchos lugares en los campos de cuba y en los parques acá de la ciudad y muchas personas lo usan para dejar trabajos de la religión yorúa ahora acá les voy mostrando este lugar este otro pedazo del parque que acá muchas personas cogen su transporte aquí ponen el p15 las cinco o sea van para la virgen del camino paluviano palco torro como pueden ver acá muchas personas esperando el transporte otra ceiba esto es lo que le está diciendo lo que son las ceibas que están en varios parques van a encontrar esa ceiba por supuesto la tienen enrejada no como para que la gente no pasen para al final la gente pasan y dejan ahí sus obras de la religión yorúa como explicaba anteriormente y miren aquí como hay tres estatuas juntas miren una dos y tres por allá ven ahí pegaditas ahí es algo que también pueden encontrar aquí lo que son los monumentos las estatuas vamos a seguir vamos a caminar vamos a caminar por este parque vamos a caminar Mira, no tengo mucho, pero bueno Bien amigos, y como ha sido el espíritu navideño El espíritu de las fiestas aquí en Cuba Como lo ha pasado el pueblo cubano Bueno, les puedo comentar Mi experiencia ya se celebró en la noche O sea, pasaron la noche vieja Noche nueva, todas esas cosas De celebrar el 24 para el 25 Y yo no vi tanta vida No vi tanto ánimos en las calles de Cuba Aquí en Cuba no se celebraban las navidades Pero hace unos años atrás Digamos, 5 o 6 años atrás Que están empezando a volver Ese espíritu navideño Las personas están colocando arbolitos de navidad en su casa A ver, siempre se colocaba Hay gente que lo llegó a colocar hasta escondido Para que nadie se enterara Pero como tal, lo que es Que las calles estuvieran decoradas Con luces, con arbolitos de navidad Con papá no es, todas esas cosas Aquí eso no era frecuente Entonces, ya sí hace como 6 años Hace 5 años más o menos Ya están empezando a verse eso Fundamentalmente en los negocios particulares Emprendedores cubanos Restaurantes, cafeterías Algunas tiendas Y también tiendas por el Estado Aunque los hoteles Y las tiendas estatales Sí tenían arbolitos de navidad Y todas esas cosas Porque recibían turismo Y entonces por eso Mantenían las navidades aquí Esos arbolitos Esas fiestas Esas luces, ¿no? El espíritu navideño En los hoteles de Cuba Y todo eso Pero normalmente El pueblo cubano No celebraba las navidades También Algo por el cual Es muy difícil celebrar las navidades Aquí en Cuba Es lógicamente por el costo Recuerden que esta fiesta Hace que tú consumas O sea Que tú gastes dinero En comprar arbolitos Regalos Ropa Todas esas cosas Entonces imagínense El cubano Con la necesidad que está pasando Que le cuesta bastante trabajo Alimentarse, ¿no? Comer Imagínense Estar celebrando esto Entonces Lo que yo vi Vi las calles Bastante Tranquilas Alguna que otra casita Celebrando la navidad Algún que otro arbolito En negocios particulares Pero ya Eso fue todo No hubo mucho Mucho espíritu navideño Tampoco lo había antes Pero bueno Si estaba empezando A volver a A verse Eso acá en La Habana, Cuba Y ya realmente Fue esta vez No No vi mucho Mucho espíritu navideño Entonces Eso es algo Que quería decir Ahora las familias Se reunieron Y cenaron en Nochebuena Algunas sí Otras Ni remotamente Pudieron celebrar eso Por el precio Del alimento ¿No? De la carne Del arroz Del frijol Del azúcar Todo está muy elevado Aquí en Cuba Todo ha subido Todo tiene un alto precio Y realmente ahora mismo Hacer una cena Navideña Le cuesta mucho dinero Al cubano Y entonces Imagínense que es Navidad Y después viene el 31 Entonces El que celebra la Navidad No va a poder celebrar el 31 El que celebra el 31 Quizá le cueste trabajo Celebrar la Navidad Entonces Así estamos Así van las cosas Bueno Les cuento Que también Ahora a fin de año Van a entrar en vigor ¿No? Según se está comentando Las personas Que se habló en la asamblea Algunas medidas económicas Sociales ¿No? Que van a entrar en vigor Una de ellas Es que dicen Que se va a subir El combustible Se lo había dicho anteriormente También de que La libreta de abastecimiento Hay una bola por ahí Que dicen Que la libreta de abastecimiento Solamente Va a ser para las personas Que realmente estén necesitadas Que necesiten Que los atiendan No Personas vulnerables Como tal O sea Y entonces están comentando Los cubanos Algunos están preocupados Otros dicen que sí Que eso tenían que haberlo quitado Hace mucho tiempo De que la libreta de abastecimiento Esa cartilla Que a nosotros nos dan Para comprar alimentos En la bodega Que eso va a desaparecer Otra medida que dicen Que se va a tomar Es acerca de las MIPIME Que si las MIPIME Que van a tener O sea Más rigor Con ellas O van a subir No sé Si es el impuesto Bueno Todo ese rumrum Todas esas bolas Están en las calles Ahora de Cuba A ver Ya sí les puedo decir Que la libreta de abastecimiento Dicen que la persona Que salga de Cuba Si se ausenta Dos meses O tres meses Ya entonces Pierde el derecho A la libreta de abastecimiento Bien Ahora están diciendo De que también van a pedir En el aeropuerto La baja de la libreta Las personas que se vayan ahí ¿Y por qué hacen esto? Bueno Porque lo que pasa es que Algunas personas Que se van del país Quedan en la libreta Y entonces los familiares No dicen nada Y Cogen los mandados O sea Los mandados son las cosas Que te dan en la bodega Cogen los mandados en la bodega De la persona que ya no está en Cuba De las dos personas Que ya no están en Cuba Y entonces ahí Con eso se van manteniendo Y dicen que ahora Sí está bien Y entonces dicen Que eso es lo que Lo que Lo que las personas Hacen aquí en Cuba Miren como ir visitar Sí aquí señores Porque aquí hay un proyecto Cabildo Huizicuaba ¿Lo ven acá? Aquí dan como que Es un proyecto Sociocultural ¿Lo ven aquí? Miren esto es una cafetería Que hay de los emprendedores cubanos Que se lo he mostrado Otras veces Y esta parte de aquí Son los sitios Todos estos son los sitios acá Estamos en la calle Ángeles Miren un agromercado Ven ahí el agromercado ¿Ves? Los precios en el agromercado Por supuesto Que han subido cantidad Y dan otro puntico de venta El cubano tratando de fabricar De construir Para que no se le caiga La casa arriba Por supuesto Que también Estas edificaciones Que están viendo acá Que se han caído Que se han destruido La cogen de parqueo O a veces se queda abandonada Por ahí Así van las cosas Aquí mi amigo El cubano En la lucha El cubano Tratando de De conseguir comida Miren Les voy a enseñar Esto es una bodega Aquí donde se deben comprar Los mandados Que te dan Por la libreta de abastecimiento Como pueden ver Está vacía Porque apenas Están llegando Los pocos mandados O sea Las pocas cosas Que venden Por la libreta de abastecimiento Se han demorado En llegar Como el arroz El azúcar Y bueno El pollo Está desaparecido Entonces el cubano La agencia Tiene que arreglársela Para Para comprar Alimento por ahí Luchar el dinero Como sea Vendiendo lo que sea Buscarlo Para poder comprar La comida Que Que no reciben Entiendes Ahora nos encontramos Acá En el parque El Purita En este parque He estado muchas veces Y muchas veces Se lo han mostrado Ustedes También Otro punto De encuentro Para las personas Moverse A distintas ciudades De La Habana Déjenme cruzar Antes que me coja El cruce aquí Y si seguimos Caminando por acá Todo esto Recto acá Es La calle Galeano O Avenida de Italia A ver Su nombre Oficial es Avenida de Italia Pero Como es normal En muchas Calles de Cuba Se le han quedado El nombre Antiguo El cubano Así identificando Por su nombre Antiguo Y es La calle Galeano Miren el parque Del Purita Acá Cantidad de gente Sentada Ahí Vamos a llegarnos Vamos a Entrarnos Por acá Por el parque El Purita Cubano sentado Pensando Ve a ver Como pasa El tiempo Miren Esto es un baño Público Así que si hay Alguien que está Necesitado Que necesita Ir al baño Y ir al baño Público Aquí en el parque El Purita Hay Miren por allá Esas carpas Que ustedes están Viendo allá Esas carpas Las ponen Y ahí venden Alimentos Para las personas Aquí hacen Una feria Que son los fines De semana En la calle Galia No se lo he mostrado En otros videos Del canal Entonces esas carpas Que ustedes ven Ahí Venden Pollo Venden Picadillo Venden leche Condensada Refresco Distintos artículos Que el cubano Puede O sea Puede comprar El cubano Por supuesto Que tenga el dinero Bien Porque vuelvo Y les repito Que los precios Están Elevados Eso es algo Que ustedes conocen Porque lo mencionamos En todos los videos Del canal Miren lo que le hablaba Anteriormente De que las personas Venden lo que sea Lo que puedan vender Miren Esas cosas Que ustedes ven ahí Tiradas en el piso Son cosas inservibles Son cosas que ya no sirven Algunas si Otras no La mayoría no sirven Porque son ropa vieja Cosas viejas Y ellos tratan de venderla Porque son personas Mayores Fundamentalmente Algunos tienen Situaciones muy críticas Y ahí tratan de vender Esas cositas Para ganarse su dinerito Y entonces así Poder acceder A A distintos productos Básicos Que necesitan Para la vida Para su alimentación Fundamentalmente eso Cubano Vende lo que sea Para comprar comida Que es lo que hace falta Aquí ahora mismo No hay lujos En estos momentos Solamente lo básico La alimentación Y malamente El aseo Así está Cuba En estos momentos En el cierre De este fin de año 2023 Ok amigos Vamos a avanzar Un poquitico Por acá Por la calle Galeano Y ahora vamos a pasar Por al lado De una panadería Aquí te dan También por la libreta De abastecimiento Que como les dije Dicen que va a desaparecer Te dan un pan diario El cubano recibe Un pan diario Por el costo De un peso cubano Antes valía Cinco centavos O sea Cinco kilos Costaba el pan Pero después Que se hizo El reordenamiento monetario Empezó a costar Un peso cubano Aquí hay una feria Miren Aquí venden ropa Venden ropa Zapatos Útiles del hogar Cosas así Y para allá Aquí también Se cogen carros Para moverse De distintos lugares Acá de La Habana Todo eso Hay una piquera de carros Y la gente Lo cogen para Para moverse Por allá Se coge la parada El P12 Que va para Para Bollero también Por aquí Ya no hemos adentrado En otros videos Hemos entrado Por esa calle Señores Los invito A quienes No estén suscritos Al canal Ante todo Que le den me gusta A este video Den me gusta A este video Suscríbanse Y por supuesto Compartan Y dejen sus comentarios Esa es la mejor ayuda Que ustedes pueden darnos A nosotros Los youtubers cubanos Para crecer Y para que El canal Cada día Más personas Formen parte De la familia Entonces Se lo voy a agradecer Muchísimo Miren Más venta de ropa El puro Ahí luchando Vendiendo sus cigarritos Sus tabacos Lo que le he estado Mencionado anteriormente Hay que buscar La forma De ganarse el dinero Hay quienes Lo hacen De forma legal Hay quienes Lo hacen De forma ilegal Pero todo el mundo Aquí está Está luchando Para buscar eso El dinerito También se ha generado En la actualidad Aquí en Cuba Muchos asaltos Muchos robos Mucha violencia En las calles de Cuba Por la escasez Por la falta Por la falta De productos Y de cosas necesarias Las personas han acudido A la violencia Y eso También es algo Muy crítico En cualquier país Fundamentalmente Los países Latinoamericanos Sufrimos mucho De De esas cosas Entonces Entonces Eso es letal Bueno Miren amigos Esta calle Que es la calle Galeano Anteriormente Era una calle Que siempre En navidad Estaba llena de luz Le estoy hablando Antes del triunfo De la revolución Antes de 1959 Ya estuvimos bajando Por acá Y no hemos visto Nada Nada de luces Nada de adornos Sin embargo Lo que le había explicado Anteriormente Miren Eso es un arbolito De navidad Y algunas lucecitas Eso es un negocio Particular De un empresario cubano Un emprendedor cubano Que es Tienda Galería Café Restaurante Él tiene puesto Miren su arbolito De navidad Tiene una lucecita Y esas son Algunas cositas Que pueden ver Alguna señal De navidad Aquí en las calles De Cuba Sin embargo Galeano Antes O sea Se comenta Que ante el 59 Que la calle Galeano Reina Carlos III Obispo San Rafael Eran calles Que estaban llenas De luces Y esa vida navideña La decoración Los productos Vendidos en la calle Ya Eso ya Acá no Acá no funciona Ya lo están viendo Ustedes mismos Con sus propios ojos Así están Las calles de Cuba En fin de año Miren amigos Este es el palacio De la novia Que está aquí En la calle Galeano Y esto Me imagino Ahí dice Vaya Me imagino Que esto aquí Era una tienda O era algo Muy importante Muchos años atrás Dice objetos De arte Lámpras Joyería Relojes Supongo que sea Una tienda Donde se vendían Todas esas cosas Ya está destruida Ya no Nada de eso Se vende ahí Las personas Que sean Los cubanos Que hayan podido ver Que era esto Antes Me gustaría Leerlo en los comentarios Me lo dejan saber Ahí Sería eso Muy importante Vamos a continuar Este es el boulevard de San Rafael Del cual hemos hecho muchos videos También en el canal Y bueno señor Aquí están la gente Sentada también Aquí en el boulevard Por allá está Esa tienda Se llama Trasval Variedad de Galeano Pero la gente la conoce Como Trasval Ahí se venden artículos Se vendían artículos De lo que era Ferretería Cosas de construcción Pero yo veo Que está cerrada Ahora en estos momentos No quiere decir Que esté cerrada La tienda Es por la hora ¿No? Bien amigos De esta manera Estamos terminando El video de hoy Nada Déjenme ustedes Saber en los comentarios Que creen Que va a pasar Este 31 Como creen Que va a ser Este fin de año Para los cubanos Que va a pasar Se comenta Por estadística De que han emigrado Muchos cubanos Dicen que medio millón De cubanos Emigró En este año 2023 Más de 62 mil Se han ido Por el parol este Humanitario Que tiene puesto Biden Entonces Continuará La emigración Del país Continuarán La gente yéndose Las familias Separándose Va a haber una mejoría Van a haber cambios Todas esas cosas Nada Déjenmelo saber Ustedes ahí En los comentarios Que creen Que va a pasar Como creen Que va a ser Este fin de año Para los cubanos Ya les estuve hablando Lo que vi en navidad Vamos a ver Si fin de año Que es una fecha Más celebrada Aquí en Cuba Que la navidad Vamos a ver Si en esta fecha Si hay más fiestonas La gente Pueden comerse Sus platos de comida Todas esas cosas Y lo más importante Es que las familias Estén unidas Y que haya salud Para seguir luchando Para que el pueblo cubano Siga tirando para adelante Y tratar de salir adelante Déjenme saber Dejenme saber ustedes Ahí que creen Como siempre les digo Nos vemos En un próximo video Nos vemos Cuando nos veamos Un abrazote muy grande Mi gente Se les quiere un mundo Y Chao